hola hola mis amores aquí estamos entrando a la vicky miren este boncher esto es una belleza tanto de presentación en la botellita está súper bonita el color me encanta y el aroma está espectacular aquí están los otros bonches miren qué bonitos por ahí están vamos a mirar mire este set está en oferta según el tamaño de perfume este es el body mix y esta es la cremita aquí están 75 y 95 según el tamaño de perfumitos chicos y chicas así está la tienda hoy en día hoy es sábado y aquí estamos dando una vuelta por la victoria secret miren él está el estante de los bonchers que bonitos o qué bonito están hay un montón de cositas hay bonches hay bonches nuevos que están en la página pero no salen aquí chicos en la tienda miren este es de verano el nuevo de este temporada ahora este este es el bonche passion creo a ver si lo puedo ver que no lo tengo tengo el original y tengo el seductí o el seducho y son riquísimos también así se ve la tienda chicos no hay tanta gente hoy en día ahora en la tiendecita gracias a dios te saben estamos haciendo voice over por la música que está espectacular aquí en la tienda en el día de hoy aquí están los very sexy el very sexy night es espectacular es el que tiene el único de todos ellos que tengo en casa y me encanta pues por aquí seguimos con los bonches en este el original también está aquí el ser que lo puedes combinar con el aroma que quiera su body mix y su cremita entonces por ahí me ven a mí estos son los rolos los rollers los perfumitos rollers miren los aquí están miren miren qué bonito se ve este es el rollo de boncher nuevo no me sé el nombre chicos discúlpenme no me sé el nombre tiene un nombrecito es algo diferente por eso no me aprende este es delicioso en bonches e intenso es riquísimo esto sí se los recomiendo y el seductí pues también pues así se ve la tienda aquí hay unas velitas y unos unas cremitas este de la colección clean creo que le dicen chico miren por aquí hay más body mix cremas vamos a ver a cómo es que están tienen qué rico este pan apple kauf estas son súper veraniegas están súper rica súper rica el aroma bien así como venanito tiene su toque dulcecito pero que se ven que son de playita de verano chico sí y están a 3 por 33 o 2 por 28 esa es la oferta que hay ahora en la tienda por aquí están estos también son creo que no van y a tropic miren sus notas por aquí están rico también tiene vainilla aquí están las cremitas la verdad se ve tan bonito la verdad la los color citos que tienen las botellas para este verano o para esta temporada super este lo tengo en casa chicos el pan lagoon es una cosa espectacular eso tiene mango y tienen coco y huele tan pero tan rico y espectacular la verdad que más que que recomendado por aquí están esta esta no la olín no la olín se llama plumería beach pero se ve rica también bueno pues la temporada a ver si pueden ver las notas por aquí esta no la olí chicos no la olín miren por ahí si seguimos seguimos mirando alrededor a ver qué más qué más qué más encontramos como ven la tienda está bastante vacía en lo que es personas clientes esto es un body border eso es una mantequilla para el cuerpo esto es un producto que a mí me encanta me encanta me encanta y también creo que esta línea se llama clean o algo así chicos está específicamente no la he probado bueno está que está aquí chicos está que está aquí pues si la utilicé una vez y es una cosa espectacular puro coco y rosas y la volvería a comprar pero cuando esté en ofertas por aquí a estas que son bastante clásicas aquí en la tienda chicas miren aquí está estos también a ver este de aquí es el que ya le enseñé anteriormente están las de vainilla las vainilla ver o ver vainilla por aquí vamos a los brasier hay 50% off en los brasier vamos a ver los precios y pues de ese precio pues le descuentas en 50 por ciento y va a ser el total final que pagarán por él por éste a ver este está en 39 50 pongámosle 40 dólares queda como en 20 no está mal miren este detallito que tiene este mí tiene buen material esto tienen buena calidad son buenos buenos la verdad y este como en 55 pues ya ahí resten la mitad miren está igual pero en blanco con el mismo detalle en blanco están buenos se ven bonitos y son estos se tienen buena de las chicos tienen buena calidad vamos a ir mirando aquí alrededor yo en el día de hoy pues no estoy comprando nada la verdad esto es tipo así con ser para una delgadita y este también para alguien delgadito tan bonitos los brasier están chulos tan chulitos que no tiene precio pues a veces le quitan el precio pues como son productos o mercancía que ya está en descuento miren alrededor como se ve en la tienda y aquí tenemos diferentes descuentos aquí están los descuentos de miren esto esto es de telita así como de telita de de toalla bien playero de toalla miren este aquí con fresitas y florecitas este también es de telita así de toalla por dentro tiene un forro se ve bastante un cubridor pero así queda miren el maniquín verdad a mí sinceramente este este no es de mis favoritos vamos a ir mirando miren estos qué lindo estos trajes de baño si están súper bonito miren el color y tienen un brochure citó con la pies con la v s de victoria secret por aquí hay más en bikinis en descuento también están están súper bonitos pero son partes de abajo nada más ya después tienes que buscar lo que es la parte de arriba del bikini miren con su con sus detallitos en las telitas de de al lado la voluntad del bikini pues por aquí está hay un montón de bikinis y todos los de bikinis ay dios mío miren por aquí seguimos con los rollers de nuevo boncha vamos a seguir mirando chicos vamos a seguir mirando por aquí está el tiz no el peje negrito más brasier algunos otros los brasier sí lo que son los panting hay varias cositas que están en afecta como los panting están a 5 por 32 nuevamente miren miren yo ya tengo muchos panting no pienso comprar más por ahora chicos ya ya terminé yo con panting gracias a dios tengo bastante ya no necesito más pero miren aquí se los enseño pues está miren estos conjunticos que lindo de pijama miren los colorcitos están suavecitos unos colorcitos muy así tiene citos miren el azulito a ese me gusta el amarillito también el otro floreaditos y están bien chulos la verdad chicos también bonitos miren por allá hay unos cuantos más vamos a ver qué vamos a seguir mirando vamos a ver qué más miramos qué más vemos por ahí un montón de brasier súper lindo y me encantan como ellos organizan su sus productos su mercancía miren los brasier tan chulos los colores que tienen están muy muy chulos muy bonitos miren este floreadito también que es chulo miren por aquí miren esto este conjunto que no lo venden en conjunto sino que lo venden por separado pero bueno ya tú puedes hacer el mix and match como llaman ellos por aquí seguimos mirando los los la lencería este está bonito ese color azul está bonito aquí está el brasier con este ya lo habíamos visto anteriormente yo creo pero está súper bonito igual miren este con su panty por allá vamos a mirar vamos a seguir miren estos panties que bonito estos son otros panties que tienen otro precio diferente a los que venden 5 por 32 estos son 3 por 39 que vienen saliendo como 13 dólares cada uno porque son de estos de diferentes de colección y pues nada por aquí seguimos con los rollovers o los rollers y los body mix de las colonias de los perfumitos chicos perdón pero en miniatura o entra hoy talla o tamaño viaje esta es la miniatura de body mix de nuevo boncha y aquí hay unos rollers de diferentes aromas en body mix ok en body mix este es súper rico este es el bonch el original y es rico el very sexy night es una delicia les dije se los recomiendo y por aquí hay más y son súper bueno miren por aquí hay unas ofertas también de carteritas de monederos miren esta estas están creo que con vamos a ver aquí no vemos el precio no tiene el precio pero está a comprar uno y llevas al otro a mitad de precio pues ya terminamos le doy las gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo vídeo mis amores